Bueno, yo estoy aquí porque estamos participando en un trabajo que tiene que ver con la validación de algunas iniciativas, o sea, proyectos, programas o estudios que queremos desarrollar como Comisión Nacional de Riego en la región, que englobamos en un plan regional de riego y que lo estamos desarrollando de una manera participativa, de una manera de consulta con los agricultores, con las organizaciones de los agricultores, con los regantes de la región, con los canalistas que existen en la región, y es un proceso, como les decía, que estamos desarrollando en diferentes territorios. Ahora estamos acá en Melipeuco, como representantes del territorio de la cordillera y la cordillera de la región, donde también están invitados a participar gente y agricultores de Curacautín y de Cunco. Antes habíamos hecho otros talleres en Cunco, en Curacautín, y ahora nos tocaba estar acá en Melipeuco para escuchar las demandas, para escuchar las ideas, para escuchar las propuestas que tienen los agricultores y las necesidades que tienen los agricultores y los técnicos municipales de Intap, que son los que atienden y trabajan en el día a día con los agricultores de la región y que tienen, todos ellos, necesidades del río. ¿Este proceso cuánto tiempo llevaría acá en la comuna? Este proceso nosotros lo iniciamos en agosto del año pasado, ya tuvimos un año recién trabajando, tuvo la sexta etapa de este proceso, que ha tenido inicialmente un trabajo de análisis, de información, de contacto con la gente, de diversos talleres, como les decía, ya está el tercer taller que se desarrolla en el territorio, y hoy en día estamos ya casi en la etapa final, esto debería estar terminado, este trabajo entre octubre y noviembre, donde ya vamos a presentar los proyectos, los programas, los estudios, vamos a presentar el plan de rego a la región y a cada uno de los territorios de la Araucanía donde estamos trabajando, incluido Melipeuco, por supuesto. Perfecto. ¿Quiere hacer algún llamado a los agricultores que tal vez no pudieron llegar acá? ¿Invitarlos? Sí, sí. Siempre es importante comentarles a los agricultores que están interesados en tener producción bajo riego, que se informen respecto a lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura en general, a través del INTAB, a través de la Comisión Nacional de Riego, que se informen respecto a las oportunidades que nosotros estamos abriendo para los pequeños agricultores, sobre todo, con concursos de proyectos de riego, con capacitación, con apoyo legal, con una serie de iniciativas que estamos trabajando para que ellos puedan tener más facilidades para regar y cambiarse, en algunos casos, por ejemplo, a cultivos que sean más rentables y que para ellos signifiquen una mejora de su calidad de vida. Para nosotros es relevante la presencia acá de su director de la CNR, esto para permitir y para estar en función también de mejorar, en definitiva, el riego, sobre todo, para nuestros agricultores que tanto lo necesitan. Para mejorar la producción, ¿cierto? Mejorar el tema de nuestras praderas, mejorar también la producción animal y, por su por ende, también mejorar la economía familiar campesina, que eso es lo que nosotros como municipalidad estamos preocupados permanentemente. Así que ojalá que esto también genere productos futuros para poder, digamos, seguir trabajando.